¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Vamos, vamos! ¡Seguidme! ¿Estás bien? Bien. Estoy en pie. ¡Lanza cohetes a mis doce! ¡Segundo piso! ¡Manteneos lejos de los coches! ¡Se acercan aliados! ¡Se acercan aliados! ¡Todo injusto prende fuego a este edificio! ¡Flag! ¡Conmigo! ¡Cerca del edificio! ¡Ha caído! ¡Por encima del muro! ¡A la derecha! ¡Contacto por la izquierda! ¡Joder! ¡Me han alcanzado! ¡Me pongo que hayan nada! ¡Me pongo que hayan nada! ¡Me pongo que hayan nada! ¡El francocirador sigue ahí! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Entrad ya! Le tenemos. Hola, colega. ¿Puedes sentir esto? ¿Dir esto? De acuerdo. Allá vamos. Atentos a las esquinas. Espero que Chaffin salga de esta. Saldrá. Es un tipo rematadamente duro. Otro temblor. Quizá no nos parezca. Abrid los ojos. Depende de vosotros. ¡Mierda! Estamos demasiado expuestos. Tenemos que avanzar a cubierto. ¡Que no os vean en las ventanas! ¡Arma! ¡Eliguadlo! Estos tipos no eran de por aquí. No hablaban árabe. Al-Basir hace salir a los cabecillas de la insurgencia fuera de Irán y los trae. No lo sé. Limitémonos a subir a ese pejado. Rebelde 1-3. Aquí el rebelde. Ese francotirador sigue con vida. Tened cuidado. ¡Despejado! ¡Despejado! Vamos allá. ¡Mierda! ¡Contacto! ¿Alguien lo ve? No puedo verlo. Tío, es un maldito calibre 50. ¡Mierda! ¡Permaneced agachados! ¡Agachados! ¡En el hotel! ¡En el hotel! Vamos. Siempre ha cubierto. Le haremos salir. ¿Listos? ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Vamos! Vale. Al suelo. Vamos hasta el borde. Asomará la cabeza y se la volamos. Recibido. ¡Legados a la pared! Black, espera a que estemos en posición. No os apretujéis. Seguid avanzando. ¡Háblame! ¿Le ves? ¡Lo tengo! Seguid avanzando. ¡Ahí está el francotirador! Vale. Vale. Cruzando la calle 50 metros arriba por el medio. ¡Está atrincherado en su agujero! ¡Lo tengo! ¡Váselo a Black! ¡La cobertura se pone chunga! ¡Eres el mejor! ¿Ves ese brillo de arma? ¡Destrózalo! ¡Úsalo bien, hermano! Yo te cubro. Y tú le estás. Deja espacio libre para la ráfaga trasera. ¡Preparados! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego de contención! ¡Buen resultado sobre el objetivo! ¿Todos bien? Todos bien. Encontraremos esa patrulla. Rebelde 1-3. Aquí el equipo médico. Tenemos a vuestro amigo vendado y estamos listos para desplazarle de vuelta a la zona de reunión para su evacuación. ¿Podéis cubrirnos desde ahí arriba? Por supuesto, equipo médico. ¿En qué dirección? Cambio. En el lado norte. Rebelde 1-3 en posición. Parece despejado. Comprendido. Nos ponemos en marcha. Cambio. Estad atentos a enemigos. Nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo. Veo movimiento enemigo en la calle. Acumiendo. Eliminar los estrés. En los barcones. A la izquierda. Enemigos en el tejado. Enfrente. Enfrente. De acuerdo. Avanzamos. Llegan más. Comprobad la calle y los tejados. Creo que está despejado, rebelde 1-3. Nos movemos. Os cubrimos. Tenéis el camino libre. Tienes que estar de broma. ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! 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 Rebelde 1-3, aquí John Holiday. Muchas gracias. Hemos logrado pasar. Nos ocuparemos de vuestro amigo. Cambio. Se están acercando. Están en el edificio. Podemos largarnos de este maldito tejado, por favor. No podemos volver. Nunca lo conseguiremos. Podemos usar esto como puente. Adelante. Podemos usar esto como puente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!